La represión estatal contra la Iglesia Católica en Nicaragua sigue en incremento. En total son 11 sacerdotes presos políticos del régimen Ortega Murillo, incluyendo al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Los últimos tres apresados por hombres vestidos de civil el pasado 1 de octubre son Julio Ricardo Norori e Iván Centeno de la diócesis de Estelí y Cristóbal Gadea de la diócesis de Ginotega. Y además hay ocho laicos de la diócesis de Estelí que se encuentran detenidos. Mi colega Elmer Rivas habló con la abogada e investigadora Marta Patricia Molina, quien presentó este 4 de octubre una actualización de su informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Molina detalla los encarcelamientos y otros hechos represivos contra esta institución religiosa y también contra la iglesia cristiana evangélica. Veamos lo que dijo. Marta Patricia, gracias por conversar con nosotros. Esta semana, aunque no se incluye en esta actualización de tu informe, se reportó el secuestro y encarcelamiento de los sacerdotes Julio Ricardo Norori e Iván Centeno de la diócesis de Estelí y también del sacerdote Cristóbal Gadea de la diócesis de Ginotega. ¿Qué información tienen sobre sus arrestos y la redada contra sacerdotes el fin de semana? Sí, este fin de semana fue efectivamente una noche oscura para la iglesia católica yucaragüense, particularmente a la que se encuentra al norte del país, la diócesis de Matadalpa, Ginotega y Estelí, y también parte de la diócesis de León porque comenzaron una redada más fuerte de persecución, vigilancia, asedio. Sacerdotes de esa diócesis que he mencionado me comunicaron que estaban siendo perseguidos, que los policías y paramilitares les andaban tomando fotos y videos. Y de hecho, a cinco, que no son los tres que acabas de mencionar, los sacaron de las parroquias, los llevaron a dar una vuelta a la comunidad y parece como que estaban esperando una orden para llevárselos también secuestrados, pero después los regresaron a sus parroquias con la amenaza de que observaran qué es lo que le podía ocurrir si ellos seguían pronunciándose a través de los púlpitos. ¿Se conocen las razones por las que fueron detenidos? ¿Cuál es la situación además del resto de sacerdotes en el interior del país? Sí, lo que sucede es que la dictadura ha designado a tres policías o paramilitares o vestidos de civil a cada parroquia para que estén observando y analizando la homilía de los sacerdotes. Entonces supongo que estos tres últimos sacerdotes que fueron secuestrados fue producto de una mala información que dio un paramilitar diciendo pues que en las homilías el padre se refirió respecto a alguna situación del país. Pero la verdad es que los sacerdotes lo único que hacen es predicar sus homilías a la luz del evangelio. Pero como el evangelio en sí es una denuncia y anuncio de todas estas arbitrariedades que ocurren no solamente en Nicaragua sino en el mundo, entonces cuando el sacerdote habla por ejemplo de justicia, de paz, de amor, ellos lo relacionan, los paramilitares, con que están atacando a la dictadura porque eso es lo que ellos hacen, desestabilizar a la nación con todas estas persecuciones. Entonces al informar me imagino que los policías decidieron pues por órdenes superiores de la pareja presidencial secuestrar a estos sacerdotes y uno de ellos se había tenido información de que además que estaba siendo ya asediado y que sabía que se iba, que iba a ser secuestrado en cualquier momento pues son sacerdotes que siguen pidiendo públicamente por Monseñor Rolando José Álvarez. Este miércoles Marta Patricia publicaste una cuarta actualización de tu informe Nicaragua una iglesia perseguida. ¿Cuáles son los principales hallazgos de esta evolución de la represión del régimen contra la iglesia? Los principales hallazgos que hemos observado es que en los primeros años 2018 al 2021 había una fluctuación, o sea bajaban y subían los ataques pero estos dos últimos años han sido los más nefastos para la iglesia católica, tanto a la iglesia católica y a la iglesia cristiana evangélica porque en esta cuarta entrega también hemos incluido la persecución a la iglesia evangélica y las cifras pues que muestra el estudio son completamente caóticas. Solo en este año en la iglesia católica se ha producido 205 agresiones y aquí no hemos incluido pues las que han ocurrido recientemente en los meses de septiembre y octubre. O sea que el año pasado que yo dije que era el más funesto para la iglesia católica pues ya no lo es, sino que 2023 y eso que todavía estamos en camino y que todos los días están también denunciando nuevos eventos de agresiones pues este va a ser sin duda el peor para la iglesia católica. Entonces documentamos en el estudio Nicaragua una iglesia perseguida 667 ataques en contra de la iglesia católica y 70 agresiones en contra de la iglesia cristiana evangélica. También en este estudio hemos incluido una sistematización de las cantidades que el Papa Francisco se ha pronunciado respecto a la crisis que ha vivido Nicaragua y nos hemos dado cuenta que en 11 ocasiones ha hablado el Papa y se ha expresado con todo lo que está ocurriendo en Nicaragua a pesar que la política del Vaticano es la descentralización y pasa toda la responsabilidad a las conferencias episcopales, o sea a la localidad pero el Papa Francisco ha dejado de un lado esta política y esta diplomacia vaticana para referirse en el conflicto que está ocurriendo ahorita de persecución en contra de la iglesia católica. También hemos documentado la cantidad de sacerdotes y religiosas que han tenido que dejar el país, los cierres arbitrarios que se han producido en esta terrible persecución en contra de la iglesia católica y un total de 151 religiosos han tenido que salir del país o se les ha prohibido el ingreso a Nicaragua y ya no están pues ejerciendo su misión pastoral. De ellos 83 son mujeres y estas religiosas que han tenido que dejar Nicaragua la mayoría son extranjeras pero hay un gran número que son nicaragüenses y aún así se les ha prohibido el ingreso o han tenido que salir al exilio porque la dictadura sandilista pues no las quiere en el país. Alrededor de 10 congregaciones religiosas de mujeres han sido afectadas y creo que en la mayor parte de los ataques a los religiosos quienes han sufrido más pues son las monjas en esta etapa de la persecución. Los ataques son múltiples pero ¿hay algún patrón que caracteriza este agudizamiento represivo contra la iglesia? Bueno, en este momento el patrón nuevo que estamos analizando es estos secuestros que ya ni siquiera están haciéndolo bajo la luz de las ya ilegales leyes que ellos han promulgado que la dictadura ha hecho pues las reformas por ejemplo al código procesal penal ya ni eso respetan y lo que nos estamos enfrentando ahorita es una desaparición es forzosa por ejemplo el padre Fernando Zamora tiene más de 80 días de que no sabemos nada de él y la última vez que se le vio con vida fue a manos de policías y paramilitares y no dudo que estos últimos que fueron secuestrados también van a caer en esta misma condición de desaparición forzosa porque ni siquiera los familiares les están brindando ningún tipo de comunicación y esto creo que lo que hace la dictadura es también para intimidar al resto del sacerdote y a los laicos para que no se sigan congregando o sea se les está prohibiendo en este momento por ejemplo en diría a rezar el rosario en las casas o a que repartan el atol de las ánimas del purgatorio que es una festividad que se celebra o sea cuestiones tan ilógicas y tan incoherentes y absurdas son las que estamos viendo porque el objetivo de la dictadura es erradicar por completo la fe católica nicaragüense y pues es algo que no lo van a conseguir Mencionabas que en este estudio también se incluye el reporte de agresiones en contra de iglesias evangélicas que denuncian específicamente los líderes y pastores evangélicos Si es un acápice nuevo que he incluido porque la verdad es que nosotros hemos creído que la iglesia cristiana evangélica no ha sido perseguida pero ellos desde un inicio lo han sido hemos tenido contacto con pastores evangélicos quienes ya están accediendo a hablar no solamente con mi persona sino con organismos internacionales de derechos humanos que ya tienen el canal de cómo llegar a ellos y acceso a la denuncia que están haciendo que están siendo perseguidos se les están confiscando y en mayor medida los bienes inmuebles o sea la iglesia cristiana evangélica en relación a la cantidad de bienes inmuebles es la más afectada en las confiscaciones en este momento pues la iglesia católica tenemos documentadas únicamente 13 confiscaciones pero la iglesia cristiana evangélica son más de 200 lo que pasa es que siempre existe un grupito pequeño de pastores evangélicos que están vinculados a la dictadura y estos son los más públicos y es por eso que a veces ciertas personas dicen que la iglesia evangélica apoya la dictadura y no es así, es un grupito pequeño que la está apoyando pero detrás de ese grupito pequeño hay muchísimos pastores en todo el interior del país que están siendo perjudicados de hecho hasta tengo informe de que una iglesia menonita que es una religión pues que a veces nosotros pensamos que no existe en el país están siendo afectadas entonces todos aquellos que se opongan a la dictadura o que no bendigan todas las arbitrariedades que están cometiendo lo están persiguiendo sean menonitas, evangélicos o católicos entonces esta es la denuncia que ellos están haciendo también que están pagando arbitrariamente el impuesto sobre bienes inmuebles, se les está obligando si no se les confiscan las propiedades esto se lo han dicho están siendo vigilados también a ellos se les manda paramilitares para ver qué dicen pero en todo caso ellos siguen orando por la libertad de Nicaragua Marta, han pasado cuatro meses desde que el régimen congeló las cuentas bancarias de la iglesia y la acusó de lavado de dinero ¿ha podido la dictadura acaso ofrecer pruebas de ese delito que le imputa? no, no tienen ninguna prueba y por eso es el silencio que tiene la policía por eso es que también arbitrariamente dejaron detenido casa por cárcel a dos sacerdotes no aparece en el sistema y esto es como para que no cuenten los días de investigación o para que digan no, es que no hay investigación porque no hay sacerdote detenido y no está reflejado en el sistema pero esto es una arbitrariedad de principio a fin y como no tienen pruebas no saben qué es lo que van a hacer cómo van a proceder entonces están en este silencio yo creo que la policía no se va a pronunciar porque ellos también lo que aspiran por parte de la dictadura es robarse el dinero de las diferentes diócesis que tienen congeladas las cuentas y también buscar de una manera de cómo controlar la educación de los colegios parroquiales que ya están teniendo mucha presencia en el Ministerio de Educación para controlar también a los docentes y lo que se está enseñando en cada uno de los colegios parroquiales pero en fin la dictadura no tiene prueba alguna porque la Iglesia Católica no lava activos En el contexto de esos encarcelamientos en el contexto de esta acusación también fueron detenidos seis laicos ¿siguen presos? Sí, yo tengo información que hay varios laicos que están detenidos secuestrados quiero usar esa palabra yo les he recomendado a los familiares que ellos tienen que denunciar estas arbitrariedades que tienen que exponer que son laicos que fueron detenidos únicamente por practicar la religión católica pero tienen temor porque también es coherente que lo tengan porque la policía los está amenazando y ya no van a ser un familiar sino que posiblemente toda la familia que se lleve en presa entonces a eso se debe esa denuncia pero siempre aprovecho yo estos espacios para que ellos busquen alianzas con los medios de comunicación y con las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional que no van a dar los nombres sino que únicamente tengan el dato exacto de la persona que está detenida cuando fue detenida las fotos que ellos tienen de la detención para que quede ya un registro de estas agresiones en la nota de la policía que acusa a la iglesia de lavado de dinero señalan que el cartenal Brenes está bajo investigación policial ¿cuál es la situación de él y del resto de la jerarquía de la conferencia episcopal? ¿tienen libertad de movilización y de continuar con sus labores pastorales? bueno yo no tengo comunicación directa con ninguno de los señores obispos de la conferencia episcopal de Nicaragua sin embargo si tengo comunicación con sacerdotes con seminaristas con diácono que conocen pues la vida pastoral de ellos si efectivamente tienen oportunidad de movilizarse a ciertos sectores pero siempre están con esa prudencia de no hablar algo que ellos consideren que va a ofuscar a la dictadura porque de esto nadie se va a salvar de un encarcelamiento ninguno de los señores obispos ya Monseñor Rolando José Álvarez está secuestrado y la dictadura puede seguir secuestrando a los otros obispos pero si el cardenal está siendo investigado por lavado de activos así lo dejó expresado en una nota de prensa la policía sandinista pero si hasta la fecha tiene esa pequeña libertad de movilización ya son 11 sacerdotes presos en este momento incluido el obispo Rolando Álvarez y también los 3 detenidos en este fin de semana ¿qué busca la dictadura encarcelando a más sacerdotes? los encarcelamientos y secuestros van a continuar durante estas horas o las próximas semanas vamos a ver más secuestros de sacerdotes ya están amenazados ya tienen orden de captura y lo que ellos buscan es erradicar a la iglesia católica o sea ya no quieren en algunas comunidades ni siquiera van a permitir la presencia de sacerdotes parece que quieren desaparecer en algunas comunidades la figura de la iglesia católica entonces es una nueva problemática que nos vamos a estar enfrentando porque o sea ya ni siquiera van a estar los sacerdotes controlados por la dictadura sino que en esta etapa lo que quieren es desaparecer de ciertas comunidades que es la información que tengo el rol de la iglesia católica eso es lo que pretende en este momento la dictadura mencionabas antes un poco sobre la situación de los colegios católicos parroquiales en el interior del país cuyas operaciones también fueron amenazadas con el congelamiento de las cuentas bancarias ¿cuál es la situación de ellos? ¿cómo el régimen a través del ministerio de educación está si cooptando o tratando de penetrar en la administración de ellos? si las cuentas bancarias de los colegios parroquiales han sido inmovilizadas y aquí deberían de investigar la policía al ministerio de educación porque el ministerio de educación es uno de los principales financiadores a través de subvenciones a los colegios católicos entonces este dinero que entra es este producto del ministerio de educación entonces el ministerio de educación es el que está lavando activos es una incoherencia a la policía decir que la iglesia católica lava activos entonces ¿qué es lo que ocurre? están ellos queriendo adoctrinar a través de los colegios parroquiales comenzar este adoctrinamiento desde pequeño a los jóvenes a los niños entonces lo que hacen es que a los docentes se les está pagando directamente el secretario político les paga vía en efectivo a los maestros y siempre los están amenazando de hecho también personas del ministerio de educación están visitando constantemente los colegios en el mes de septiembre cuando colocaban banderas llegaba también la policía cuando estas banderas eran visibles las retiraban de las astas de los colegios y solo permitían que estuvieran pues en lugares que no fuera visible para la comunidad en general lo que pretenden es nacionalizar o politizar mejor dicho la educación comenzando pues por los colegios católicos los colegios parroquiales que están presentes en todo el país ¿y qué impacto está provocando la persecución religiosa en la feligresía? bueno la feligresía está en este momento unida pero es lógico que sienten miedo están que no que no conocen qué es lo que van a hacer porque muchas veces los pastores los sacerdotes no les dan instrucciones claras porque por temor a meterlos en mayor en mayor conflicto pero sí sé que están siempre unidos en oración y cada una de las comunidades también ya tienen identificado a los paramilitares a los miembros del consejo del poder ciudadano y a los policías que son los encargados de estar constantemente asediando y vigilando pero sí están en oración y pues con un poco de miedo y prudencia gracias por ver este vídeo y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en youtube activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!